¿Qué sucede? Resina, resina. Lo mismo cuando se hace con los dos globos. Está empujando. También se comporta entonces la resina como una fuerza de repulsión o repulsiva. Voy a probar ahora la copa. Dije la copa, no fue la copa. La frota en la lana. El globo puede aprovechar también para frotar en la lana. Globo frotado, copa frotada. Vamos a ver qué sucede. ¿Vieron? Yo no. El problema es mi magia. Ahí está. Más tanto de separarlo y esto tiende a mantenerse unido. Lo quito. Vean, el globo gravita. Lo acerco. El globo se levanta. ¡Oh, magia! Lo acerco. Lo acerco. Movetus, diría Harry Potter. No, ¿cuál magia? Electricidad. Parece magia, pero es electricidad. Es una fuerza natural. Que se presenta de dos formas. Y parece que depende, al menos hasta ahorita, con estos ejemplos, de dos tipos. Como pudiera una electricidad residuosa o de resinas. Y una electricidad vidria o de río. Esto lo escribió Benjamin Franklin en las trece colonias del siglo XVIII. Las trece colonias de América. Es que se encontraban en Norteamérica, en la costa de los unos lados. Y no solamente otros filósofos, otros... Es más, había un grupo que había algunos en América, en el norteamericano. Había otros en Europa, en Francia, en Gran Bretaña. Y se comunicaban por correo. No por correo electrónico no existía. Porque ya estaban conociendo la electricidad. Sino por correo postal que viajaba por barco, imagínense. Tres meses para que vaya la carta y tres meses para que regrese la respuesta. Y luego se quejan de la velocidad de internet. No se quejan. No tienen vergüenza. Está muy lenta la red. No saben lo que es lentitud. Está muy lenta la red. No se quejan de la paz. Y además para que la velocidad de la revolución se hundían. ¿Cómo dirían? Se cayó la red. No, se hundió. Se hundió la red. Luego les platico del por qué decimos que se cayó la red. Sí, no tienen vergüenza. Entonces, a estos filósofos que estudiaban la electricidad, es el comportamiento de las, de estas fuerzas provocadas por las vecinas y los indicados. Ya sé quién sabe el globo. Se llamaban a sí mismos los electricistas. No por la naturaleza con las pinzas y el casco y la regla. No, 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 no. Esos no son los electricistas. No, no tiene nada que ver con los electricistas del siglo XVIII. Este, estudiaban estos fenómenos para tratar de entenderlos. ¿Qué es la electricidad? ¿Qué carapas es? Porque además lo provocan cosas chistosas, ¿no? Interesantes y hasta divertidas. Digo, divertidas para los otros, no para el que la sufre. Sí, porque tiene, ya está haciendo, ya está dejándose frío. Aunque todavía mañana estuvimos a 10 grados. Todavía pues, con un suéter. Este, y en la mañana se peinan. ¿Y qué sucede a veces? Bueno, no sé qué es verdad. ¿Y qué sucede? Pasa lo mismo. Es decir, mi cabello es como la lana. Vamos a hacer el mismo suelo. Globo, en ese momento. Para esta parte del curso, es bueno que hay de cabello largo. Entonces, es evidente. Alguien diría, profesor, se está acabando el trimestre. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Sí? Ya ven, se ponen los cabellos de punta. Se acerca el fin del trimestre. ¡Ah! No, no, es electricidad estática. No le echen la culpa al trimestre. Sí. A esta electricidad me llamaron electricidad estática. Porque, además, para eso... Hay algo interesante. Y lo comparamos con el resultado, con la hipótesis de la formación de las planetas. El globo es de resina, labris. Tiene masa, materia, masa. Está en el planeta Tierra, está cerca del planeta Tierra. Por lo tanto, además, la masa de la Tierra es mucho más grande que la masa del globo. Por lo que la Tierra debe estar trayendo al globo para que el globo gravite. Y ahí está un globo que no afronte, gravitó. Es más, no lo he contado desde hace rato. Vamos a hacer esto. Y el otro control. Gravitó. ¿Por qué? Porque la fuerza gravitatoria para ese globo es grande. Suficientemente grande para que se manifieste a través de la acción. La Tierra aplafa al globo. Eso es el globo que está aquí, en el desarrollo. No está gravitando. Diría Newton, hay una fuerza opuesta a la fuerza de la vida de la misma magnitud o incluso mayor que tal vez. Mayor que la fuerza de gravedad. Imagínense. Ese globo está unido al pizarrón con una fuerza mayor que la fuerza de gravedad. Esa fuerza es la fuerza de la acción eléctrica. O la fuerza eléctrica de aquí. Entonces, la fuerza eléctrica F subíndice, E mayúscula, pero no, porque con este, le decíamos que la magnitud se une con materiales ferrosos. Esto es hierro. Esto es fuerza eléctrica. Es mayor que la fuerza gravitatoria. A la misma distancia. Por eso es que el experimento de Don Petit en la estación espacial demostró que para masas pequeñas, la masa del globo es muy pequeña, es mucho más pequeña que la de la Tierra. Lo que más tiene es aire, de hecho, como volumen. Habría que pasar el aire, habría que pasar el Atex y el globo. Ya hemos echado un experimento de sinómodo para pasar el globo. Es más, el viernes está en el globo para la ropa. Vamos a hacer experimentos. De donde miramos y ahí hagamos números, caráctulos. Comparemos la magnitud de la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria y veamos si es cierto. La fuerza eléctrica es más fuerte o su magnitud es mayor a la misma distancia que la fuerza gravitatoria. Al menos este experimento parcial está mostrando que sí. La fuerza vecinosa, porque es un globo, látex, vecina, la fuerza eléctrica vecinosa tiene una fuerza de ablación más grande que la fuerza gravitatoria. Habría otros años de la fuerza aléctrica. Ya vimos que cuando subo todo el vídeo atrae al látex. Miras que cuando tengo dos globos, dos materiales de látex, se separan. Es decir, la fuerza eléctrica, a diferencia de la fuerza gravitatoria, no solamente es más grande que la fuerza gravitatoria, en este caso, sino que además se puede manifestar de maneras. O a través de atracción o a través de repulsión, hay fuerza eléctrica repulsiva, mientras que la fuerza gravitatoria siempre es atractiva. La fuerza gravitatoria, esta, siempre es atractiva o de atracción. Mientras que la fuerza eléctrica puede ser atractiva o de repulsión. Primera diferencia. Bueno, segunda diferencia. Primera, es más grande a pequeñas distancias con pequeñas masas. Cuando las masas se hacen más grandes, si yo intentara poner un robo más grande, quizá no se defendía tan fácil. Habría que hacer el experimento. Traigan robo de diferentes tamaños. con dos o tres tamaños, no se ve como los tamaños de diferentes podríamos ser atractiva. Entonces, estos son los dos estudiadores electricistas en el siglo XVIII. E incluso, finalmente, terminaron a su herencia de Franklin cambiándole el nombre. a la fuerza resinosa, a la fuerza de la electricidad resinosa, a la electricidad resinosa, Franklin le llamó electricidad negativa. Y a la electricidad pintea, Franklin le llamó electricidad positiva. De ahí vienen esos símbolos que actualmente tienen las pilas eléctricas. Aquí tengo una pila que ya veo que no funciona en la grabadora que tenemos para el audio. Ven, aquí tiene un signo positivo y algunas depitan el signo negativo, estas no. El signo positivo viene de la definición de Franklin, de Benjamin Franklin. por cierto, ayer se dio cuenta que se oía un poco mal el audio después pero mejor cambió la fuente de electricidad porque estas baterías son una pila alcalina, que es una pila alcalina. Este, por razón ya no funciona tan bien. Dice aquí que la fecha de caducidad de esta cosa es marzo del 2011. O sea, ya bailó. Bien. Bueno. Entonces, la, resumiendo el día de hoy, esta fuerza eléctrica que mantiene las cosas unidas, quietas, pegadas, es fuerza eléctrica, puede ser atractiva o repulsiva dependiendo de el material que contiene esa cosa llamada electricidad y la que se queda a la izquierda aparece hasta el momento podemos llamarle electricidad estática. Ahí se queda. parece que ahí se queda. Parece que ahí se queda. Realmente no se mueve o si se mueve se moverá o no se moverá. Déjeme ver si sale. vamos a tomar este globo lo voy a apuntar otra vez arriba y este otro que me dice nada más que ahora venga acá quédate aquí en el paradito ahí quiero quédate estático estás eléctrica muy estático no igual a mi vídeo estoy a tu mano porque te voy a dar el globo a lo mejor no pero déjame tocar ah ya hasta leíste así estás nervioso sí no 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 aquí lo cuenta después de mí hasta un overplex no alguien que tenga las manos secas todos están nerviosos fue muy emocionante lo de hoy es un problema hay algo curioso que sucede con la electricidad estática es más evidente y más fácil verla cuando el ambiente está seco si ahorita tienen las manos un poco húmedas no sé tranquilo muchacho relájense 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 no te salen cagando relájense es una forma de relájense más relájense la electricidad estática principalmente se observa cuando hay cuando hay cuando hay en ausencia de agua o de humedad y esto nos da más pistas de qué caramba se necesita por ejemplo montré una pila o batería que es una pila o batería eso lo vamos a ver mañana mañana va a ser muchas cosas mañana es viernes también como dice la canción era muy vieja ¿ustedes se van a sentir viernes? desde los 70's esa cuando velamos el disco yo soy de la época disco el disco de la seta ya están de moda o sea soy moderno la música está muy moderno le proban así ok pero ¿qué sucede? ¿el tiempo está bien? no es un sintodo porque yo logro ¿sí? se les pasó un poco para abajo sin tocarlo y sin magia logro moverlo bien finalmente finalmente tenemos cinco minutos a ver qué vas a hacer a ver si hay que uno las guisas a ver hacen eso buen globo así de esta manera no los otros terminan cayéndose eso que nos dirían que la fuerza eléctrica está reduciéndose llega un momento en función del tiempo la fuerza eléctrica en función del tiempo la fuerza eléctrica meyeron ¿sí? tiende a disminuir o tiende a ser menor que la fuerza gravitatoria en el video se mencionó cargas las cargas son la electricidad precisiosa si cambio aquí es una cantidad si es una fuerza y si hacemos una analogía con la fuerza mecánica pues dependería tal vez de la masa dependería tal vez de la velocidad que depende a su vez de la posición o cambio de posición y longitud depende de las cantidades fundamentales las fuerzas son cantidades o las fuerzas son cantidades derivadas son cantidades vectoriales si vimos que cuando lo empujo se mueve en alguna dirección se lo puse arriba el globo aquel el globo se movió a sabato entonces las fuerzas son vectoriales efectivamente debo estrictamente ponerle arriba de las ejes siempre arriba de las ejes mi flecha indicadora de que son vectores entonces son cantidades y son cantidades que cambian el función puede cambiar el función de equipo puede cambiar su cantidad puede cambiar la cantidad de negativos o de cargas a veces la que estamos con la letra o de carga ¿bien? entonces pareciera que se creó que tuve que soltar mucho el globo para que el globo se pegara entonces pareciera que finalmente la fuerza electrostática depende de de la cantidad de cargas ya sean positivas o negativas es decir filtrias o vecinosas dependiendo si son dependiendo del material tal vez pero recordemos también que la vectorialidad es decir hacia donde se va a mover dependerá de que cuando puse cargas iguales imprescindosas ¿qué sucedió? cuando puse dos materiales plásticos los dos globos por el globo con la regla de plástico ¿qué sucedió? hubo reposición reposición y en cambio cuando puse el vidrio junto al globo ¿qué sucedió? hubo una atracción entonces la vectorialidad o el sentido de las fuerzas eléctricas dependerá del tipo de carga ya llamándolo en términos modernos ya no en términos pre-franquilianos en tiempos de franco en el año dicho dos objetos que tengan electricidad vecinosas se separarán por ende dos objetos que tengan electricidad vítrea también tendrían a separarse salud dos objetos que tengan salud no perdón dos objetos que tengan electricidad uno resinosa y el otro vítrea tenderán entonces a diferencia de los anteriores de atraerse es de aquí que sale la definición de la electricidad estática la regla de la electricidad estática que es que cargas iguales se repelen sean por ejemplo resinosas o negativas o vítreas o positivas habrá reducción mientras que si las cargas que se acercan son distintas lo que tenemos sería una fuerza atractiva ¿qué otras cosas hace la electricidad? ¿cómo se comporta? les digo cuando el tiempo cambia entonces ¿realmente la electricidad estática es tan estática? eso lo veremos mañana ¿qué tal? ¿qué tal? no no